Hola Javolácticos, el día de hoy vamos a dar la crítica sobre... Verdad o reto Ya sabemos que este tipo de películas de suspenso, terror, thriller, giran por lo general en jóvenes, en un grupo, es lo mismo prácticamente, ¿por qué? La historia gira en torno a Olivia y a su grupo de amigos, quienes durante el Spring Break deciden ir a Tijuana, ya que algunos se van a separar y en su último viaje juntos, pues en su historia en Tijuana se encuentran a un desconocido quien les invita a jugar, ver dado reto en una hacienda abandonada Ya saben, juegan y toda la cosa, pero aquí el desconocido los abandona y pues casi casi les pone la maldición Es por ello que cuando regresan a casa y a sus vidas normales, empiezan a tornarse extrañas cosas en una serie de eventos muy pero muy desafortunados, ya que tienen que contestar una sencilla pregunta que a lo largo de la película será lo más difícil de responder, si decir la verdad o tener un reto Y bueno, déjenme decirles que cualquiera de los dos escenarios es malo, ya sea si dices la verdad vas a seguir en el juego y si no dices la verdad te mueres o si haces un reto tienes que cumplir el reto y ni modo sigues en el juego y si no cumples el reto pues también mueres Son malas aceptaciones tanto de Lucy Hale, que nos podemos acordar de ella fácilmente por su papel en Little Pretty Liars Y en el caso de Tyler Posey es su protagónico en Teen Wolf Al igual que también todas las del elenco, sin embargo algunos personajes como que me quedaron un poquito a deber fuera el desarrollo tanto de Ronnie, Penélope y Tyson El caso de Ronnie quien interpreta a Sam Lerner, aunque sabemos que es un personaje fastidioso y fuera de eso es el personaje clásico bully Todavía me queda de ver mi estructura por parte del personaje, nada más nos lo dejan como una esencia y un estereotipo Y en el caso de Penélope quien interpreta a Sophia Taylor, siento que no aporta nada al equipo al igual que el de Tyson quien interpreta a Nolan Gerard Quien de plano sabemos que no creen en el juego pero en serio los personajes tienen que ser tan burdos, tan mal estructurados y que solo sirven de relleno para la película La película en si el desarrollo y la estructura no es tan lento y no es tan malo, es un poco dinámico Sin embargo la trama, esa trama es lo más obvio porque parece que agarraron películas como Huye o No digas su nombre o un poquito de Spring Breakers y las mezclamos Otra cosa que tampoco me llamó mucho la atención o eso fueron los llamados screamers que no me dieron ninguna impresión ni siquiera ni un susto Porque en primera la película nunca conecta con el público, aunque tenga muchos personajes estereotipos O el típico vamos a hacer un Spring Break en México, ah que chingón, pues no En efectos visuales me queda mucho a deber, parece que les faltó más creatividad Ya que no hay un demonio físico y es por medio de los personajes y cuando lo vemos parece el guasón Yo creo que si hubiera salido Heath Ledger a hacer la película le hubiera quedado mejor y tal vez hubiera dado un poquito más de miedo o de estrés El final es lo único que tal vez puede romper tantito ya que es un poco inquietante y tal vez si te deja la puerta abierta para otra segunda entrega Pero de ahí no pasa mucho, así que para verdadero reto le damos Tres palomitas Si les gustó este video no olviden suscribirse al canal y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba otro video Además ayudenme a compartirlo, denle like, recomiendenlo con la tía, con la mamá, con el hermano, con el amigo, con el que, con el enle... Con el enemigo Así es, no olviden activar las notificaciones porque ya que vamos a estar sacando nuevo contenido Recordemos, Jaguar Nogueda, el canal no es exclusivo solo para cines sino también para otras cosas Tanto es que es también deportes, música, así que va a haber variado, todavía nos falta este año Para ver que más contenido sacamos pero obviamente tratemos de enfocarnos ahorita en el cine Yo soy Lalo el Jaguar Nogueda y nos estamos viendo hasta la próxima Comercial no pagado por Juan Fútbol Bueno ya que estás aquí Jabaláctico todavía y quieres una pequeña recomendación y ya te hartaste del libro vaquero No te preocupes, te doy pues una buena recomendación del libro y está hecha por Juan Fútbol Si quieres verte sacar el mero mero para el mundial así estilo celebración Griezmann Así que no te preocupes, compra la insuperable guía para subirte al tren del mundial o del mame Y pues la puedes encontrar en cualquiera de las librerías por tan solo 220, 250 más o menos, es baratito el libro Y pues que tiene, tiene para los villamelones, tiene datos del mundial Además de que pues puedes decirle a la tía a ver, ten el libro y cuando sea pues de fútbol ya vienes a ver el partido Porque no va a faltar, además de que tiene muchos momos, es lo bueno Así que pueden encontrarlo como lo comentaba en todas las librerías Así que súbanse al tren del mame y si no, al tren del mundial Así es, compra el nuevo libro de Juan Fútbol y logra subirte al tren del mame Y si no, al del mundial Todo lo recaudado no será para Jaguar Nogueda Pero qué buen comercial se echó Cómpralo now